El IBEX ha cerrado una semana marcada por los resultados empresariales con caídas del 1,26% en la sesión de este viernes y dejándose medio punto porcentual en el acumulado de los últimos 5 días. Hoy han rendido cuentas entre otras IAG que pierde más de 2.000 millones de euros hasta junio y ha sido el valor con mayores caídas junto a Farmamar. En el otro lado por arriba están Telefónica y Sabadell. Además cabe destacar el hundimiento de técnicas reunidas en el mercado continuo por encima del 23% en el resto de bolsas europeas vemos que también se han tiñido de rojo dejándose entre un 0,2% y un 0,6% en el otro lado del Atlántico Wall Street tampoco levanta cabeza. La inflación subyacente ha crecido por debajo de lo previsto y Amazon que tras presentar resultados también cede más de un 5% son algunos de los titulares del día. Gracias por ver el video.